Las cárceles pasó a ser responsabilidad de la Guardia Republicana, tal como anunció el Ministro del Interior. El cambio implica varias modificaciones y hace unos días se explicó a través de un comunicado que con el cambio se busca asegurar el trabajo de los funcionarios penitenciarios, garantizar la integridad física de trabajadores, de las personas privadas, de libertad y de los visitantes. Y vamos a ver cómo se va a implementar este cambio. Estamos con el Jefe de la Guardia Republicana, Alfredo Clavijo. Buenos días, gracias por venir. Buenos días, gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Cómo será este cambio? ¿Cómo se va a implementar? Bueno, el cambio se va a dar en un programa que está planteado a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo estamos ya interviniendo en la Unidad de Internación de Personas Privas de Libertad Nº 1, que es más conocida por la obra de participación público-privada y la gestión también es así. Para ello se va a incrementar en cantidad de personal en 200 mujeres y hombres policías que van a incorporarse a la Guardia Republicana. Ya están en su fase final de formación y a la vez también vamos a tener la responsabilidad, es decir, asimilar el personal que ya se encuentra, el personal policial, ejecutivo, que se encuentra cumpliendo funciones de seguridad en esa unidad que está en un proceso de ocupación al 100% de las plazas que tiene. O sea que los policías que están trabajando hoy en las cárceles pasan a ser policías de la Republicana. Exacto. ¿Y va a haber algún tipo de entrenamiento especial porque no lo tienen? Ambas partes tenemos que tener una transferencia de capacidades, necesitamos adecuarnos a la sistematización. Ustedes con las cárceles y esas. Nosotros con las unidades penitenciarias y los policías penitenciarios que llevan mucho tiempo ahí, que tienen una expertise, también una transferencia hacia nosotros. Concretamente nosotros lo que vamos a estar trabajando es sobre una gestión de la seguridad y una especificidad que se da, a mi entender, de manera correcta. Es decir, es como que un sistema va a tener subsistemas dentro de él y lo que va a permitir es que cada uno se enfoque en lo que tiene que enfocarse. ¿Qué cambia eso con respecto a lo que pasa hoy? ¿Qué es lo que cambia en la práctica? ¿Qué es lo que va a cambiar en cuanto a los roles que tiene el policía ahí adentro? Bueno, el avance que vamos a lograr con esto es que haya un director de una unidad de internación de personas privadas de libertad que depende del Instituto Nacional de Rehabilitación, ninguna de las palabras, creo que suena a seguridad ni a policía en esos casos, que se encargue de lo que es los operadores penitenciarios y el trabajo directo con las personas privadas de libertad, y el trabajo socioeducativo, cultural, recreativo, para una adecuada reinserción, inserción en la sociedad luego que salga. Sí, lo que sale mucho es rehabilitación, pero también esto generó mucha polémica y se habla de militarizar las cárceles. Y tú has destacado muchas veces que no son una policía militarizada. No somos una... Primero que nada, estamos en una frase, estamos utilizando dos instituciones. Entonces, o es educación primaria o es universitaria. No existe educación primaria o universitaria o otro tipo de relación que le podamos encontrar. Y eso está dentro de una misma institución. Ahora no existe esa relación. Entendemos que militar es una institución y nosotros, policías, somos otras. Eso está claro, pero parece que la... Sí, pero igual es entrevera. La gente va por, más que por entreverar, por asemejar a la Guardia Republicana, es lo más parecido a una policía militar que tenemos. Por las características de la capacitación, de las tareas que se le dan al cuerpo. Claro, diferenciándolo del guardia civil. Claro, del policía más común. Yo hace mucho tiempo vengo diciendo que la policía tiene muchas partes, nosotros somos una policía especializada. Capaz que es la imagen que tiene la población, ojo. Claro, pero por eso está alguien que lo destaque. Por eso, por eso. Pero esa imagen se crea con otras personas. Yo soy el director de la Guardia Republicana y no comparto esa denominación. Y hasta entiendo que de alguna manera se busca relacionar con algo que no es correcto. Porque, insisto, nosotros somos policía. Yo, si hubiera querido ser militar, hubiera ido a la escuela militar. Quise ser policía. Es en lo que tengo la vocación y es en lo que quiero servir a la comunidad, a nuestra comunidad, a todos ustedes, como policía. Y hay una gran diferencia en cómo se actúa y también en cómo se entrena. ¿Verdad, hijo? Esa respuesta que nos diste recién sería, en definitiva, las respuestas a las críticas que dicen que poner a la republicana en las cárceles es un retroceso para los proyectos de rehabilitación. Totalmente. Yo creo que esto es un avance. Es un avance necesario porque lo que necesitamos es fortalecer los sistemas de seguridad dentro de las unidades de internación de personas privas de libertad para prevenir disuadiendo. Y no tener que llegar a reprimir. Porque lo que hace la republicana es una acción de intervención. Eso lo ha hecho históricamente. Hoy en día, ya hace muchos años que nosotros tenemos el control del ingreso de varias unidades de internación. Tenemos la custodia de la sala Zambua, que es una sala de salud penitenciaria. Tenemos custodia, tenemos personas privadas de libertad a cargo también. Y tenemos, a veces, algunas custodias en centros hospitalarios que también las realizamos. Y eso lo venimos haciendo hace mucho tiempo en apoyo al Instituto Nacional de Rehabilitación. Pero puntualmente, lo que decía es que necesitamos que hayan sistemas adecuados dentro de estas unidades para que todas las actividades se puedan brindar y sea más seguro tanto para las personas que están trabajando como también para las personas que están privadas de libertad. Ahí tenemos grandes desafíos, que es buscar que haya una mayor certeza por parte de las personas que van a las diferentes unidades de que lo que van a encontrar es un adecuado sistema de seguridad y de rehabilitación que les respete todos los derechos que no pierden al momento que están privadas de libertad. Está claro que no hay rehabilitación posible si no hay seguridad mínima, ¿no? Si se están peleando con cortes carcelarios los presos, ¿cómo hacés para rehabilitar si no impedís que eso ocurra? O sea, para rehabilitar, en la situación actual, primero necesitamos una policía no militar, pero sí más dura. ¿Cómo la llamás? Esa especialidad que tiene la Guardia Republicana. Porque sí la usamos para los momentos difíciles, digamos, muchas veces. Nosotros somos una policía desde el punto de vista táctico, especializada, que lo que lleva a eso, como nosotros tenemos diversas especialidades en la Guardia Republicana, ¿y por qué no lo comparto lo de militarización o lo de que estamos apuntados solos a la represión? Porque nosotros tenemos unidades de negociadores, unidades especializadas en canes, en caballos, tenemos un grupo especial de operaciones que implica todo lo contrario a lo que se cree, de lo que es ser represivo o ser... porque a mí represión me suena siempre a que alguien le está pegando a alguien. Y eso creo que es lo que está en el colectivo de la seguridad. De hecho, organizaron en el colectivo de seguridad el último clásico que salió muy bien, digamos. ¿Y qué tipo de represión hubo? Lo digo reafirmando lo que estás diciendo. Exacto. Nosotros en lo que podemos dar certeza es que hay los recursos humanos aptos para encarar este tipo de situaciones desde el punto de vista de la seguridad. Y en este esquema vertical de mando que es la Guardia Republicana, como toda la policía, en las cárceles, ¿quién va a mandar? ¿El INR o tú? No. Como cabeza... Nosotros venimos trabajando, es como... Entendamos que dentro de una unidad de internación hay una comunidad. Y nosotros tenemos que tratar de hacer que esas personas que están privadas de libertad se adapten a vivir con las normas de convivencia que tiene esa comunidad como lo debería hacer en la calle, luego que salgan. En cualquier barrio, en cualquier territorio, hay diferentes instituciones que interactúan. Una de ellas es la policía, la seguridad, la educación, y ahí estamos todos. Llevémoslo eso a un lugar donde estamos encerrados, pero donde lo que pretendemos es rehabilitar a esas personas. Lo que tenemos que hacer es que funcionen todos esos sistemas de manera interactuada como funcionan en la calle. Dentro de lo que es la unidad de internación, el director va a ser un director del INR. Nosotros lo que vamos a tener es una unidad que brinde seguridad a todas esas actividades interactuando sobre las personas privadas de libertad, sobre las unidades, sobre la logística, sobre dónde se mueven las personas privadas de libertad, dónde se ubican, cómo se trasladan. Eso va a depender del INR. Nosotros lo único que vamos a hacer es brindar, como lo hacemos en la calle, prestaciones de garantía y sistemas de seguridad para que funcione... Hay 4.700 funcionarios, ¿no? 1.500 van a ser y van a seguir siendo dependientes del Instituto Nacional de Revolución, que son técnicos mayormente, y hay 3.200 policías. Esos 3.200 policías van a depender de la República. No todos. No todos. Porque el proceso que hoy arranqué explicando es, cada unidad tiene un estudio particular. Porque hay policías que por su desarrollo aptitudinal, estudios que han tenido, capacitaciones, están ya dirigidos a la rehabilitación, no están realizando tareas de seguridad. Por ende, esas personas, esos policías ejecutivos que están enfocados en la rehabilitación, van a seguir en el INR. Lo que va a pasar a la Guardia Republicana son los policías y las policías que están trabajando en un sistema de seguridad o que asisten a ese sistema de seguridad, que son actividades administrativas o a veces logísticas. Recién decías, vamos a hacer lo mismo que en la calle. Explicaste, hay dos dudas en la gente y una es la función de la Guardia Republicana y la otra es, ¿qué pasa con todos esos efectivos que se pierden en la calle por estar en esta nueva tarea? No se pierde ningún efectivo. Puntualmente para la unidad 1 incorporamos nuevo personal. Y luego lo que vamos a seguir haciendo unidad por unidad es asimilando el personal policial que ya está y haciendo un estudio de una manera más oxigenada, viéndolo de una visión externa, de cómo con ellos, como lo dije anteriormente, armar un dispositivo de seguridad en base a lo que nosotros consideramos que es lo correcto. Es decir, alejado, lo más alejado posible de lo que es el trato directo de las personas previas libertades. Esto va a ser un proceso donde también el INR tiene que avanzar con todo lo que son la incorporación de operadores y operadoras penitenciarias para que el trato directo con las personas previas de libertad sea por parte de los operadores. ¿Hay un cambio salarial en los que pasan por la diferencia de tarea? Lo que se percibe es lo mismo. Y Claudio, ¿qué enfoque o especialización distinta va a tener esa guardia, que en definitiva va a ser una guardia penitenciaria, que va a depender de la republicana, de la guardia republicana? Porque la guardia republicana está acostumbrada también a actuar fuera de las cárceles, no dentro de las cárceles, más allá de los casos concretos, es decir, donde hay guardia republicana. ¿Cuáles van a ser las diferencias de entrenamiento, disciplina, de enfoque de esta guardia penitenciaria en relación a lo que es la guardia republicana? Bueno, para esa fase, vamos a decir, de inducción o de adaptación para parte de los recursos, lo que se hace es indicarle nuestros procedimientos de actuación y principalmente de comportamiento y todos nuestros procedimientos de control, que algunos son presenciales y otros tecnológicos. Eso creo que va a ser lo más importante de nuestra interacción. Pero igual con el personal policial que está en el NR, estamos en contacto permanente. Son policías que muchos de ellos tienen muchos años trabajando, dentro y fuera. Y creo que el potencial de todo esto es conectar a todo ese personal policial a una unidad policial que pueda, de alguna manera, en algún punto, reciclar a esas personas o darle oxígeno, porque la tarea a veces es intensa, es estresante, porque lo que están haciendo estas personas es controlando, haciendo que funcionen sistemas de control. Y eso es una tarea que dentro de un recinto cerrado es bastante estresante para los policías. ¿Qué cambiaría para ellos? Porque no cambia salarialmente, le cambiamos el nombre, va a estar más centralizado, vamos a depender de la Guardia Republicana, pero voy a seguir siendo el mismo policía que vengo haciendo esa tarea hace muchos años, y por lo cual ahora también me están modificando esa realidad porque entienden que no estaba funcionando bien. Eso es lo que nadie está diciendo que no estaba funcionando bien. Lo que estamos diciendo es que tenemos que ordenar las partes, y eso que tú decías, si es un funcionario que lleva muchos años dentro del sistema, lo que le va a permitir estar dentro de la Guardia Republicana es que puede ir a hacer otra función, porque es un policía ejecutivo, no hay ninguna diferencia entre un policía que hoy está en la Guardia y un policía que está en el INR. Es más, hay una cantidad de funcionarios nuestros que hoy se encuentran en comisión en el INR, varios directores de unidades. Lo que va a pasar es que eso va a permitir una rotación, va a permitir que los policías puedan tener otra actividad en algún momento, y eso creo que va a ser positivo, porque antes era así, estamos hablando de un personal policial que antes de que existiera el INR dependía de diferentes unidades policiales, y luego pasó cuando el INR pasó el proceso de la centralización. ¿Qué evita la rotación? Y muchas cosas. Primero, cuando estamos haciendo una tarea durante muchos años, como usted lo decía, en un mismo lugar, en una misma actividad, a veces hay desgaste, hay desatenciones, y eso puede llevar a traer complicaciones en los que son los sistemas de seguridad. Entonces, la retroalimentación es fundamental. Para nosotros, para la Guardia Republicana, lo que es la retroalimentación, lo que es la actualización, el entrenamiento, es fundamental. La capacitación siempre renueva, siempre trae oxígeno. ¿No le hay en las cárceles del interior también? Exactamente, progresivamente, porque la Guardia... También hay que pensar por qué se hace esto con la Guardia Republicana. No es una cosa casual. Somos la única unidad operativa con despliegue nacional uniformado. Es decir, nosotros, para conectar esta estructura, para poder ir descentralizando el INR, porque si pensamos, hay una pregunta que no me la han hecho, pero que, es decir, ¿en qué está enfocado esto? Es decir, si se quiere descentralizar el INR, al Ministerio de Educación y Cultura, que le vamos a dar 3.000 policías, al Ministerio de Educación y Cultura, vamos a exigirle la función de seguridad. La policía queda en el interior y el Instituto queda... La policía porque la norma lo dice. Entonces, ahí nosotros tenemos que entrar ordenando. Por eso decía, no es que algo esté funcionando mal. Obviamente que pretendemos, desde nuestro enfoque, que pueda funcionar mejor. Hay lugares que funcionan... Es un paso para el objetivo final. Exacto. Es decir, nosotros tenemos... Hay un objetivo que está planteado estratégicamente, que es el 2021. Eso es un consenso general. Y ahí sale el Instituto Nacional de Rehabilitación, sale del interior. Saldría del Ministerio del Interior, por ende, saldría de lo que todavía las personas conectan con la Policía Nacional. Es decir, ustedes conectan a las unidades penitenciarias sin la policía. Hay una cantidad de directores de unidades penitenciarias que son policías. Entonces, tenemos que ir a un formato de rehabilitación que tenga gestiones enfocadas en ese punto desde el punto de vista técnico. Puede llegar al Ministerio de Educación y Cultura. Pero en este proceso, muchos hablan también de la corrupción policial y de la situación en la que están y que hasta viven en los mismos barrios que las personas que están detenidas, o sus familias, las amenazas. Y en ese sentido, ¿qué podría pasar que no les llegue esa corrupción o que vivan en el mismo barrio a los de la Guardia Republicana? La rotación, el entrenamiento y los sistemas de control son los que nos permiten estar más transparentes y no propensos a caer en tentaciones. Eso es lo que nosotros hacemos en la Guardia Republicana. Eso conlleva una estrategia fuerte que a veces también entendemos que es compleja para el personal porque implica que haya una rotación sistemática y que haya una cadena de controles que a veces también suman al estrés que tiene la persona en la actividad que está realizando. Pero eso es lo que nos mantiene alejados de a veces esos desvíos porque todas las personas tienen momentos, todos lo tenemos, momentos difíciles y hay situaciones que lo que debemos hacer es buscar sistemas que eviten esa familiarización entre una persona que está ejerciendo una función de seguridad con personas que lo que pretenden es vulnerar eso y tienen medios materiales para poder manipular a las personas. ¿Cómo tomás las críticas que hubo desde el oficialismo, desde la propia izquierda a la Merida, en algunos casos muy dura, señalando que es contraria al camino justamente que debería proponerse, que es un paso atrás en ese sentido? Nosotros lo que podemos decir como una institución democrática que brinde un servicio a la comunidad para actores políticos tan relevantes que son los que se expresan de esa manera, no podemos dar una respuesta concreta, no nos corresponde. Simplemente lo que estamos haciendo es informando de manera general y si lo tenemos que hacer de manera particular lo haremos, pero creo que... ¿Pero te parece que falta información atrás de alguna de esas críticas, por ejemplo, de lo que ustedes van a hacer, que se critica la idea desde los mismos prejuicios del que dice esto es policía militar y que en realidad no se sabe bien qué es lo que ustedes van a hacer o qué es lo que le están planteando el gobierno que hagan? Nuestra misión es cumplir un servicio e informar a la comunidad de todo lo que hacemos. Y para esas personas también son parte de nuestra comunidad, pero que tienen una función importante en nuestra democracia y también estamos haciéndolo hoy, ojalá nos estén escuchando y lo vamos a estar haciendo durante toda la semana y tal vez si nos convocan a cualquier ámbito lo vamos a hacer con mucho respeto, pero con mucho profesionalismo y también abiertos a que nos puedan ver y puedan entendernos y también conocernos, que creo que es fundamental para que podamos avanzar. Si no podemos crear situaciones donde tal vez la comunidad malinterpreta o interpreta otras cosas de una función que cumplimos y de un servicio, de un servicio de seguridad. En una entrevista a la diaria y hablando de lo que se puede llegar a pensar, dijiste que hay personas con melancolía de régimen ya reprimidas, ¿a qué te referías? Eso era internamente. ¿Y están esas personas todavía? Lo sabrán ellas. Bien, ¿por qué va a estar la base abandonada de todo este cambio? Parte del plan estratégico de despliegue de la Guardia Republicana es llegar a todo el territorio nacional. Para eso vamos a establecer dos bases regionales, una en el departamento de Salto y otra en el departamento de Maldonado. ¿Por qué? Porque son las dos ciudades más grandes que tiene el interior del país fuera de la zona metropolitana. Las realidades también dan a que es necesario un refuerzo del personal policial que está actuando en esas ciudades y en esos territorios, en esa zona. Estamos hablando de que eso van a ser regiones que lo que nos van a permitir es tener comandantes regionales en esos lugares que a la vez de cumplir las funciones de seguridad en la calle, también van a supervisar la seguridad en las unidades de internación de personas privadas de libertad y así llegaremos a cubrir todo el territorio nacional. Alfredo Clavijo, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Debo estar bien. Vamos a hacer una tanda en desayunos informales. Al regreso vamos a estar...